Y esta va pa' todas las mamacitas, oiga Quien la ve como camina se enamora Seguro sabe lo que tiene y se le nota Me dejó la escuela a la fiesta nomás por salir con ella Saco mis ahorros del banco pa' comprarle lo que quiera Me gusta ver como ella se menea Me encanta mirar el baile de sus caderas Esa palita cortita yo siento me coquetea No le pongo un pero si me fascina de pieza a cabeza Voy a negar, me trae loquito Exactamente lo que necesito Y quisiera me diera quebrada aunque sea tantito Mis ojos no han visto en el mundo algo más bonito Me voy a entrenar, pero a mí la quiero Aunque tenga dueño, eso es lo de menos Quisiera gritar que me gustan los cuatro vientos Y me voy a armar de valor pa' robarle un peso Me gusta ver como ella se menea Me encanta mirar el baile de sus caderas Esa palita cortita yo siento me coquetea No le pongo un pero si me fascina de pieza a cabeza Voy a negar, me trae loquito Exactamente lo que necesito Quisiera me diera quebrada aunque sea tantito Mis ojos no han visto en el mundo algo más bonito Me voy a enredar, pero a mí la quiero Tenga dueño, eso es lo de menos Quisiera gritar que me gustan los cuatro vientos Y me voy a armar de valor pa' robarle un peso ¡Vámonos!